Hola, soy Denise Valamoyen, campeona mundial de tiro con arco. Notable fue el año 2011 en mi carrera, de todas maneras. O sea, puedo decir que es el evento más importante, con el logro más importante en el que he participado. Había estado en un mundial antes, este era mi segundo mundial, pero con una participación totalmente distinta, sí comparo. Y por supuesto fue el mejor año de mi carrera deportiva. Ganar un mundial no se puede comparar a ganar una medalla en un sudamericano, en un panamericano, o cualquier otro de los logros que ya había tenido antes. Y viene la última flecha y dije, no, yo no voy a dilatar esto más, porque como esto es por set, evidentemente podría llegar a otro set más. La flecha que viene, y la visualicé, estoy hablando de algo que sucede en fracciones de segundo, pero que para uno son varias cosas las que pasan ahí. Y yo vi esa flecha que cae en un 10, la vi en una X en realidad, que es más al centro todavía. Bueno, no cayó tan al centro, pero fue el máximo puntaje y cerré con un puntaje casi perfecto. Y en ese minuto era, no, sí, no, sí, era, era la campeona mundial. A veces a mí me cuesta un poco... como creerme que esto está pasando, porque, pucha, hasta cuánto tiempo pasó para que pudiéramos tener un mega evento como este. Y ahora lo vamos a tener. En tema de infraestructura, sin duda que es un tremendo paso, porque sin infraestructura no es posible hacer un juego como esto. Y luego hay una tremenda inversión en lo que es la preparación de los entrenadores, la preparación de los deportistas, el traer técnicos extranjeros, nosotros tenemos el nuestro ya. Y el hecho de poder competir en casa, con el apoyo de todo nuestro país, con los compatriotas, que yo espero nos vayan a apoyar, pero como locos y griten como desaforados y con bandera chilena, y tal cual como apoyan a los futbolistas, a la selección chilena, vayan a apoyarnos a nosotros. El CHI, escucharlo permanentemente, es como una inyección de energía fuerte, que te conecta con lo más, no sé, intrínseco del patriotismo. Y en ese minuto en el que estáis peleando con tu camiseta puesta, con la bandera ahí detrás para poderla poner en el podio, es fuerte. Muchos, no sé, ven a Tomás González en la tele. Ahora lo van a poder ir a ver al gimnasio, ¿no? Lo mismo con los otros deportistas que son bien mediáticos. Y además de acercar a la gente a conocer disciplinas que a lo mejor no son tan accesibles, como el tiro con arco, que en realidad, aparte de esta cancha, no se da en otras partes. Entonces, yo creo que es una oportunidad tremenda para la comunidad. Todo el mundo totalmente invitado, por supuesto que para el 2014 a ver los Juegos Sudamericanos, a apoyarnos, no solamente en mi disciplina, el tiro con arco, sino que en todos los demás deportes en los que vamos a estar participando. Acompáñanos en Santiago 2014. Gracias.